Yo ya me voy de mi tierra, yo digo adiós, adiós Me llevan preso, por una mujer que quiero, solo comerla Tiene mi amor sosiego, porque la quise y la quiero y no más Por eso, mi tierra voy a dejar Y ella me dice, que me la lleve de aquí Porque en su tierra, no nos podemos amar Y yo le digo que sí, que me la voy a llevar A darle la vueltecita la llevo y la traigo Y aquí la vuelvo a dejar Que ella me dice, que me la lleve de aquí Porque en su tierra, no nos podemos amar Y yo le digo que sí, que me la voy a llevar A darle la vueltecita la llevo y la traigo Y aquí la vuelvo a dejar Orale, ha quedado la vueltecita Y para todos los que les gustan las rancheritas viejitas pero bonitas Aquí ya estamos dando lata un poco, ¿verdad? Hoy pues vamos a compasar con otra rolita ahí por ahí